¡Muena de la Poltería! ¡Muena de los martes! ¡Muena de los martes! ¡Y van a vos! Con su bandera de inconsciencia A defender su voluntad ¡Con más patitas y extraígicos! ¡Dos martes! Y van a vos! Son las de cuatro, un sostenido ¡Viva! ¡Armados de Constitución! ¡Aquí! ¡Por favor y por lo que desprestigamos! ¡Viva! 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 Así se alientra y son los párbaros. ¡Viva la voz! Solta y cura, solta y solta, párbaros. A los mamos de los ilusión, párbaros. Por los ríos los que vienes del cielo. ¡Viva la voz! 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 ¡Victoria Popular! ¡Jeobicleovia! ¡Que vincenca! ¡Ah! ¡Victoria Popular! ¡Que vincenca! ¡Ah! ¡Victoria Popular! ¡U! ¡Ah! ¡Victoria Popular! ¡Jubil Sustralista! ¡Ah! ¡Victoria Popular! ¡U! ¡Ah! ¡Victoria Popular! ¡Gol! ¡Que nunca puede darse a vos. El primero que yo quiero quiero, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!